Hola, hola, buenas tardes. Es que saben qué, se me hace beneficio y así un poquito que tengo mi barco. Ahora, lo que vamos a hacer es que quiero convertir mi baño en una playa tropical. Spa Day. Esa es. ¿Quieren saber cómo lo voy a hacer? Si gastar dinero. Estas hojas las agarré de Dollar Tree. Gowls, unas baskets, pinturas, tela, flores, dry flowers I like, and some cuerdas. Y pues vamos a ver, y vamos a hacer con todo esto. Woof. Bueno, right now I have all of my stuff I'm going to use. First things first, let's empty this baño. I already took everything out and then now I'm cleaning, hello, everything. ¿Qué te say? ¿This is the way I clean? Soap everywhere. The top is looking the same. We have a long way to go, but it's okay because I get you guys. I'm thinking about hanging something here. I gotta come up with something. Es como una. Can you guys see this? Oh, can I see too high. Y luego les doy haciendo con los mismos hugs. ¿Cómo se ve? You guys, this is the progress. I attached this with hooks. And look at it. This tree is obviously fake. I actually had it outside and I was going to toss it, but I was like, no. And then this is just a basket just to hold it. I was thinking of keeping alive plants in the restroom, but it's because I'm just not about having lights on all the time. Porque si las pongo aquí las plantas vivas, después voy a tener que comprar luces y tenerlas todo, todo, todo el tiempo prendidas. Y pues, no. Así como me gustan las plantas vivas, también me gustan las plantas artificiales. Cada quien trabaja con lo que obtiene. Y también aquí le puse este. Entonces, eso está viendo. Y la verdad, me encanta. I put this here with a hand soap and motor soap and a cup for when we wash our teeth. The tree, yes, you already saw them. And when you go here, I put some dry florals and a clear base, a candle. My hubby didn't look at him too much. It's mine. The towels here and then a little concha de wicker y luego las wipes para limpiar. Obvio. So, ahí está quedando. Now, aquí, pues, vamos a ver qué hago, qué invento. My stuff that I use. Here, this is Megan's stuff, my husband's. Yeah, you guys, this is all the mess. No modo, hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Y yo ahora gané. Gané porque es bien chida. Pues, ya necesitaba yo. Yo, es diferente. Es el fin morado, como que siempre estaba y siempre estaba y como que no me gustaba. Sí me gustaba en su momento, pero pues ya me había aburrido, la verdad. ¿Saben qué? He estado pensando que cada vez que me aburra, voy a sacar todas mis decoraciones y voy a decorar mi baño. Tengo muchas cosas que no las uso, pues, me las voy a usarlas. Y es que la misa, verdad, es difícil a veces porque, pues, no sabes cuál es tu estilo de decorar. O sea, hay muchas personas que les gusta mucho, como si ven algo en Pinterest, como yo era antes, ¿verdad? Si ven algo en Pinterest, lo quieren copiar. Y no sé si copiar es la palabra correcta. O sea, lo quieren hacer todo al pie de la letra y así era yo. Y la verdad, eso no está bien. O sea, la idea está ahí, pero pues también uno le tiene que poner de su propio sazón. Más bien como que en eso se así copia y todo, pero no copies exactamente todo. Porque una no te vas a ver original y la otra, pues, nunca te vas a poder agarrar el estilo al que tú estás tratando de copiar. Porque tú no estás en la mente de esa gente. Esa gente o las personas tenemos diferentes mundos. Y eso de tener la cabeza en diferentes mundos aplica también para cómo hacemos las cosas, cómo decoramos, cómo hacemos todo. Y obviamente que, pues, uno ve ideas en el internet porque, pues, te quieres dar ideas y cosas así. Pero mi consejo para ti para ahorrar dinero así decorando es que nada más compres lo que a ti te gusta y no compres cosas nada más porque se andan usando. Porque, pues, al último tiempo, pues, no sabes si en verdad si es lo que te gusta o no. Entonces, para andar así gastando tanto dinero en algo que no estás seguro cómo hacer, la verdad a mí no me atrae mucho. Porque, pues, si no vas a estar como yo, vas a tener un chingo de cosas. Si no lo quieres y no lo sigas, si ya lo sabías, pues, ya lo sabías. Cuando tú descubras si ya no tienes un estilo, por ejemplo, las cosas moradas que yo tenía, es que regolarte en las salas de ellas porque, créeme que muchas de las veces nosotros decimos, ¡Ay, sí, lo vamos a volver a usar, lo vamos a volver a usar! Pero yo creo, yo nunca vuelvo a usar algo que ya quité. Aquí quiero poner una planta.